Amigos, ya está ahora familiares y amigos de Orlando Figuera, una de las víctimas fatales del fascismo, quien fue quemado y apuñaleado en las adyacencias de la Plaza Altamira, aquí en Caracas, durante una manifestación violenta, brindan su último adiós a esta víctima de la violencia. Ahí está nuestro equipo Eniángel con toda la información. Sí, buenas tardes, tras haber ingresado hace 15 días al Hospital Domingo Luciani en Caracas, con seis heridas de arma blanca en el 54% de superficie corporal, Figuera, con tan solo 22 años de edad, falleció este domingo. Pudimos conversar con familiares y amigos quienes repudiaron este hecho e indicaron que esta no es la vía para resolver los conflictos del país. Por favor, le hago un llamado a la musca, deje tanto que pare a sus terroristas, Julio Borges, Capiradosky, el mismo Freddy Guevara, que es que manda a sus terroristas y le paga para que vayan a Guarimbiá. Que vayan a derrubar al gobierno del barrio, no van a poder. Entonces, yo pido conciencia, bueno, que paren ya tanta violencia. Sus familiares, además, enviaron un mensaje al país y exhortaron a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a iniciar las investigaciones y dar con los responsables de este hecho. Bueno, que se pongan, que analicen, que visualicen el video y se den cuenta que lo que supuestamente pudo haber sido un montaje, como se llegó a decir en su momento, fíjense el montaje donde está. Una persona que dentro de poco va a partir a un cementerio quemado. Siete puñaladas que todavía hubieron puñaladas que ni siquiera se le han podido visualizar por tanta quemadura dentro de su cuerpo. Entonces, que tomen conciencia. Ya está bueno ya. O sea, por favor, respeten la vida de los seres humanos. Ya está bueno. Siéntense, dialoguen, busquen un medio, busquen una vía. Pero si ellos acabaron con la vida, acabaron con una vida, y en esta oportunidad me le tocó la vida de mi sobrino. Yo, en su momento, yo esperé. Si ellos no tenían grado de culpabilidad, yo esperaba que llegara Capriles Radosky, yo esperaba que llegara Julio Borges, cualquiera de ellos nos acercara a nosotros y nos dijera, hey, discúlpenos, se nos escapó de las manos. Hay arriba un dios que para abajo es. Y ante todas estas, bueno, seguiremos luchando, seguiremos sobreviviendo. En las malas circunstancias, bueno, pero tampoco es el tomar las armas, el tomar esa actitud tan agresiva, pues, para solucionar un conflicto. Yo pienso que luchando podemos hacer nuestro grano de arena para sacar este gran país adelante, pero no de esa manera. Y no de esa manera. Durante el velorio, el joven Orlando Figuera fue despedido con las gloriosas notas del himno nacional, entonadas por familiares y amigos. En Mi Ángel, la noticia.